El susto de su vida se llevó el conductor de esta motocicleta, que al momento de estacionarse se prendió en fuego. Por fortuna, abandonó a tiempo el vehículo. Las llamas se propagaron rápidamente debido al combustible. Personas que pasaban por el lugar intentaron apagarlas, con agua y con tierra. Pero fue hasta que una persona de un vehículo particular proporcionó un extinguidor. Saliendo nosotros de Nandaime, digamos. Agua no, agua no le eché. Échele, échele eso. El hecho se registró de la iglesia El Calvario, una cuadra al norte, en frente de la licorería Lemon, en la ciudad de Nandaime. Y se conoció que la motocicleta era marca Honda Clásica 700 y que estaba en un taller en reparación. Pero al parecer la andaban probando. Minutos después, agentes policiales de tránsito se presentaron al lugar, quienes investigarían las causas del incendio en la moto. Informó para Acción 10, Víctor Tikai. Acción 10, Víctor Tikai.